Hoy te siento, Señor Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentir que otra vez Mientras tenga yo vida Porque grande es el poder Que rebosa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas, Señor Grande precio pagaste En esa cruz Dormí un día Con tu sangre lavaste Con tu llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres la razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Mora en mi vida Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Niquénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga la vida eterna Te conozco, Señor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Que no pude hallar Pues no te conocía Y a mi encuentro Llegaste tú Me cubriste en tu manto de amor Me compraste, Señor Con la sangre que hoy Lavas mi corazón Grande precio pagaste En esa cruz Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tu llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres la razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Morá en mi vida Deja que el Señor more en tu vida Espero sea de bendición Esta alabanza Que el Señor te bendiga Gracias por ver el video